La organización Cruz Roja ha celebrado hoy el tradicional Día de la Banderita... ...en el que sus voluntarios salen a la calle para realizar una acuestación... ...cuyos fondos serán destinados este año a la lucha contra la pobreza infantil. Últimamente Cruz Roja viene destinado, la recaudación de este día... ...viene destinado a un proyecto en concreto... ...y en este año precisamente van a ayudar a la infancia. Desde Cruz Roja no queremos que ningún niño se quede sin desayunar... ...que no pueda pintar porque no tenga colores, en fin, cosas así. Entonces este año se va a destinar, aparte ya de los proyectos... ...con los que se ayuda a las familias de estos niños... ...pues esto va destinado expresamente a eso, para dar becas comedor... ...incluso ayuda en hospitales, vamos a los niños que están ingresados... ...y acompañamiento y localización de familias de acogida... ...muchas cosas pero siempre en relación con la infancia. Además de la colaboración de los ciudadanos en días señalados como estos... ...la organización de Cruz Roja está abierta durante todo el año... ...para recibir la ayuda de las personas que quieran aportar su auxilio... ...a quienes más lo necesitan. Estamos abiertos todo el año y hay muchas personas que a lo mejor hoy no pueden... ...acudir a las mesas pero si vienen y hacen su donación... ...o bien, bueno, pues se hacen voluntarios y colaboran de otra manera, ¿no?... ...que hay muchas personas que a lo mejor económicamente no pueden colaborar... ...pero sí que pueden colaborar dejando un trocito de su tiempo ahí, ¿no?... ...en los demás. Hoy, una vez más, los vecinos de Coín se han mostrado solidarios... ...y han apoyado a esta organización en su labor, colaborando con la colecta. Coín es muy solidario, yo siempre lo tengo que decir porque me llega durante todo el año... ...yo sé las personas como colaboran con los demás ciudadanos... ...y yo quiero agradecer a estos voluntarios que desinteresadamente... ...trabajan los mismos más jóvenes que más mayores para ayudar a familias necesitadas... ...y este año con el fin, con lo que se recaude, irá para los niños necesitados... ...para mí es muy importante eso.